Un joven que permaneció más de 30 horas a la deriva en una pequeña embarcación en el temible Océano Atlántico fue rescatado por la Guardia Costera de Estados Unidos. El náufrago es Charles Gregory, de 25 años de edad y fue ubicado gracias a las maniobras de rescate con helicóptero, el cual lo avistó a unos 20 kilómetros de la costa. Estaba solo en su bote, de 3.5 metros de longitud y lleno de agua. El equipo de salvamento de la Guardia Costera logró que volviera a su lugar. Los marinos grabaron en video las maniobras de auxilio. Según el informe preliminar, Gregory se había visto por última vez la noche del jueves, cuando zarpó desde la rampa de Lighthouse Park, ubicada en la playa de San Agustín, Florida. Por las inestables condiciones climatológicas en la zona, los agentes de seguridad no perdieron tiempo y comenzaron la búsqueda de inmediato. La familia del joven expresó agradecimiento a los equipos de rescate por haber salvado a su hijo, pues habían perdido la esperanza de volver a verlo con vida. ¡Gracias!